Tu vida va a ser muy diferente después de mañana. Mi vida se volvió muy diferente en cuanto los dos atravesaron la puerta. Ya iba de salida. Casi me iba. No pude evitarlo. ¿Qué se le va a hacer? Siendo honesto, que todo sea totalmente diferente está bien para mí. Lo entiendo. Ah, ¿en serio? Creo que todos sentimos eso una o dos veces en la vida. ¿Ah, sí? Hubo un tiempo en el que no sabía qué quería hacer conmigo, como los demás. Y encontraste tu propósito con él, ¿eh? Él y yo lo encontramos juntos. La vida perfecta. La vida perfecta.